Qué ambiente aquí en esta arena de boxeo y listos para la pelea estelar de la noche. Esmeralda, la joya, Moreno en contra de Yesenia, la niña Gómez. Pelea de campeonato mundial. Vámonos con el comparativo de esta función. Aparece la estatura por parte de Esmeralda, Moreno. Señoras y señores, niños y niñas, 1.63. Mientras tanto, Yesenia, la niña Gómez, 1.65. En cuanto a la guardia, las dos están en derecha. Y el alcance es mayor para la niña, la local de Quintana Roo. Y en cuanto a la edad, 30 años de Esmeralda, Moreno, 8 años menor, la niña Gómez. Por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, venerán a 10... ¡Rama! En la esquina roja, la retadora oficial, con un récord de 13 peleas ganadas, 5 perdidas, 2 empates y 6 victorias obtenidas por la vía del knockout. De Cancún, Quintana Roo, Yesenia, la niña Gómez. En la esquina puesta, en la esquina azul, su lugar para este encuentro. Actual campeona mundial de peso minimosa del Consejo Mundial de Boxeo. Con un récord de 35 peleas ganadas, 10 perdidas, 1 empate y 11 victorias obtenidas por la vía del knockout. De Ciudad Neza, Estado de México, dedicando su pelea a todo Quintana Roo y a todo México. Con ustedes, la campeona mundial, Esmeralda, la joya Moreno. El referente para este encuentro de campeonato mundial femenil, el señor Guadalupe García, referente internacional de la Ciudad de México. Jueces Héctor Hernández de la Ciudad de México. Jesús Erosa de Mérida, Yucatán. Y Eliseo González de Cancún, Quintana Roo. Supervisor en turno asignado por el Consejo Mundial de Boxeo, el señor Don José Manzur de Mérida, Yucatán. Bienvenidos, esta es la tradición, ¡Sábados de Boxeo! Y vaya un saludo para el jovencito Jesús Sánchez Anaya. El muchacho que no se pierde Sábados de Boxeo. Igual a su mamá quedamos de saludarlo y aquí te enviamos un caluroso abrazo. Que disfrutes muchísimo, muchísimo de la pelea. Protéjanse en todo momento, buenas tardes. Claro que sí, una pelea que será explosiva Esmeralda Moreno contra Yesenia Gómez. Saludos a todo el planeta Tierra a través de la señal de Sábados de Boxeo. Hay que utilizar el hashtag y ya estamos listos, finito. Sí, pelea por el campeonato mundial de peso mini-bosca, los 48 kilos. En donde veremos a Esmeralda Moreno exponer el cetro del CMB frente a Yesenia, la niña Gómez. Una gran pelea, una buena pelea, una contienda. Vámonos para el primer asalto que despertará todos los ánimos, Leo Riaño. Gracias, finito. Trasladamos las pupilas a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres. Este es el pugilato rentado de Sábados de Boxeo y es femenino. Aquí no hay guantes rosas, ahora son en un elegante blanco. Del lado izquierdo de su televisor aparece la niña. Mientras tanto, del lado derecho, ahí en el opuesto, Esmeralda Moreno conocida como la joya. En su último combate derrotó nada más y nada menos que a Ivette Larroca Zamora. Ella había dejado vacante el título mundial por su embarazo y le prometió a su hija recuperar el título. Y ahora se lo está jugando, enfrentando a Yesenia, la mujer de 22 años de edad. Que va con la derecha directamente a la parte media del cuerpo. Mientras tanto, estira a la izquierda en figura de jab y ahora en gancho esta que es la joya Roberto Sosa Calderón. Vamos a observar a ver si la no mucha actividad que Esmeralda Moreno ha tenido en su carrera le afecta o no para este combate importante. Así es, una mujer preparada no solo a nivel físico en el boxeo, sino es graduada de la licenciatura en seguridad ciudadana por la Universidad Autónoma del Estado de México. Las dos mujeres en el epicentro de este paralelogramo rectángulo equilátero al finito y más allá. Ambas con el cabello bien trenzado como lo marca el reglamento en un round de estudio, round de dos minutos de pelea por uno de descanso. A diferencia del boxeo varonil que son tres por uno, Leo. Efectivamente, y tres por uno, tres dirían las matemáticas. Y ahora va hacia el frente esta que es la joya, esta mexicana de 30 años de edad. Su alcance es 163 centímetros, cuatro menor que el de la niña que tiene que aprovechar y boxearle a la distancia, mantener ahí siempre el llaveo constante. Ese golpe de zurda recto para quitarse de encima a la joya Esmeralda Moreno. Pero los últimos 10 segundos tienen vida de este primer episodio de una pelea que promete muchísimas sorpresas. Ricardo Jimito López, bebé de luz. Efectivamente, pelea por el campeonato mundial de peso a Minimosca. Va a estar buena la contienda. Tienen los ingredientes para que sea una buena contienda, Eduardo. Más experiencia de Esmeralda Moreno tratando Roberto de establecer el dominio con su jab de izquierda. Siempre ha sido muy buena boxadora Esmeralda con formidables rivales a través de su carrera. Efectivamente. Y ahora, ¿vamos con Dianita o no vamos? ¿Les parece bien? Vamos con Dianita. Ballinas, Scooby-Doo, Mamá. La reina de las redes sociales. Gracias, gracias por dejarme participar en esta bellísima transmisión. Y bueno, también agradecer a la gente que nos escribe, por supuesto, a Montse Vázquez, la magnífica que bien conocen, que hizo sparring con la joya Moreno y evidentemente apoya a Esmeralda Moreno. También a René Garmentia que dice que su campeona favorita es Esmeralda Moreno. Que participen con el hashtag Sabados de Vox. Nos vamos, sonó la campana. Segundo episodio, ¿cómo calificaste el primero, Chato? 10-9 para Esmeralda. Vámonos, segundo round. Eduardo Camarena Reyes. Esmeralda Moreno, la campeona frente a Yesenia Gómez de Cancún. Ahí está la campeona buscando castigar al rostro de su rival con mayor velocidad. Golpes de gancho a la cabeza de Yesenia. Y se genera ya el primer intercambio de golpes en esta pelea de título mundial. Pelea histórica para Playa del Carmen. La primera contienda de título del mundo. Y la función número 22 en esta ciudad, en este paradisiaco lugar en la República Mexicana. Ahí está la respuesta de parte de Yesenia Gómez. Pero se nota más oficio, mejor técnica de parte de Esmeralda Moreno. Que ondea la cintura, hace el bending para tratar de engañar a su rival. Para desconcertarla con la cinta que es fundamental en el deporte. Ricardo Finito López. Y efectivamente vemos a la niña Gómez que trata de conectar sus golpes con velocidad. Ligeramente más alta, debe aprovechar tirando con mayor velocidad. Porque vaya que tiene experiencia la campeona del mundo. Y es como una locomotora. Esmeralda Moreno va para adelante, permanentemente encarrilada para ir a la ofensiva. Y tratar de castigar a su rival que ahora responde bien, Yesenia Gómez. Con una buena combinación la puso quieta a la campeona mundial. Con el 1-2 y el derechazo fue bastante fuerte, Roberto. Sí, pero la respuesta de Esmeralda fue extraordinaria. A dos manos castigó a Yesenia que se paró. Y me parece que sí la lastimó. La lastimó fuerte a la retadora. Ahí está la aparición del referee, José Guadalupe García. Le llama la atención a la campeona del mundo. No golpear en la nuca. Y la respuesta cerrando fuerte el round. Esmeralda Moreno disparando golpes al cuerpo y al rostro. La caída no cuenta. Se fue de bruces. Se acabó el round. Peleas ha tenido Esmeralda Moreno contra Ivette Zamora. 2-2. Y la última dramática cuando le quitó el título a Ivette Zamora. Vamos al tercer episodio. Vi ganar el segundo episodio. Esmeralda Moreno la campeona. Así es, Roberto. La primera de esas cuatro. El 2 de agosto del 2007. Y ahora vámonos al tercer episodio. Luces, cámara. Y claro que llega la acción a través de Sábados de Vox. Aparece el embate y va hacia el frente. Siempre con la ofensiva esta que es Esmeralda Moreno. La joya que ya perdió con Mariana la Barbie Juárez. Que está en las primeras filas de este Poliforum aquí en Playa del Carmen. Y vean nada más a la niña. Como mantiene la joya con la espalda contra las cuerdas. Las dos están soltando el clásico. 1-2. Le lanza de Jamaica y le lanza de horchata Ricardo Finito López. 22 años de edad. La chica de rojo con blanco debe aprovechar esa velocidad. Lo está haciendo bien. Tirando golpes curvos. Aprovechando que es más rápida de manos frente a 30 años de edad. Y 13 años en el boxeo profesional de la campeona del mundo, Esmeralda Moreno. Efectivamente, mayor experiencia por parte de la mujer que usted observa. Y al fondo de su televisor de alta definición. Tiene que llegar el hombre que imparte justicia a separarlas. Guadalupe García. Hay que recordar que los jueces son Quintana Roo de Yucatán. Y también de la Ciudad de México Finito. Réfere internacional para este combate. José Guadalupe García con una gran trayectoria en el boxeo profesional. Efectivamente, mi querido hermano. Y ahora una vez más las dos lanzando el llave. Y chocando como dos auténticos trenes. Se estira cuán larga es esta la joya. Pero hasta el momento separaditas una vez más a regalar metros. A regalar lona a Roberto Sosa Calderón. Un poquito más amplia la ventaja en cuanto al alcance de la retadora Yesina Gómez. Que en este episodio se está dando a notar mejor distancia. Y ha podido conectar buenos golpes a la campeona Esmeralda Moreno. Que sangra por fosas nasales. Efectivamente, ya está sangrando ahí por las fosas nasales. Buen apunte Demi, Robert, el potro Calderón. Los últimos 10 segundos tienen vida. Y va hacia el frente esta que es la auténtica joya. Ay, la va a salvar la campana. No van a terminar ya con ningún golpe. Mejor que venga Lede Khan. ¡Atención Ciudad de México! Estas son las fortalezas de Ivette La Roca Zamora. Que enfrentará Melissa McMorrow la próxima semana. Ivette Roca Zamora, doble campeona mundial en dos categorías distintas. Defendió ocho veces el título mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo durante tres años. Con un récord de 26 triunfos, 6 derrotas, 12 victorias por knockout. Con un estilo fajador, fue considerada la mejor peleadora, libra por libra. Melissa Mighty, poderosa McMorrow. Estadounidense con sangre brasileña. 10 victorias, 6 derrotas, 3 empates. Como amateur, fue campeona de los guantes de oro en Estados Unidos. En 10 años, como profesional, ha conquistado dos títulos mundiales. Una máquina de golpes. Es el platillo estelar de la próxima semana desde la Ciudad de México, en Sábados de Boxeo. Y ganar a Yesenia Lalo en tercer episodio. Vamos con el cuarto round. Aquí está el cuarto round. Suena la campana y el referee José Guadalupe García las llama a combate. Ahí está el cundonor de Yesenia Gómez, el ímpetu de la retadora. Y la experiencia de Esmeralda Moreno con esa gala de buenos golpes. Una repetición de impactos. Ahí está con la izquierda, con la derecha. Y en Polanco la próxima semana habrá boxeo de cinco estrellas. Boxeo femenil y de campeonato estará la función, Roberto, la próxima semana. Y Bet La Roca Zamora encabeza esta cartelera extraordinaria. Busca el título mundial Mosca, la formidable Roca. Pero también tendremos actuaciones extraordinarias en una cartelera que no se puede perder la próxima semana. La próxima semana de cinco estrellas la función. Ahí está la izquierda. Yesenia Gómez trata de contragolpear a la campeona mundial. Buscando con la izquierda castigar al rostro de su rival Esmeralda, la joya Moreno. En una táctica de alta combatividad de parte de la campeona mundial en este episodio. Buscando ahora alternar el castigo arriba y al cuerpo. Y con más rapidez alcanzó a meter las manos sobre su oponente en este segundo round de la pelea. La velocidad será fundamental para Yesenia Gómez, la chica de rojo con blanco. Viene esa maquinita abajo y luego arriba. Vaya velocidad que tiene, eso lo debe aprovechar. Pero la campeona del mundo no le deja que ella tome la iniciativa. Y la calidad de la pegada de parte de Esmeralda Moreno se hace notar cuando llega a conectar algún golpe. Parece que le hace daño a Yesenia Gómez. Pero la juventud de la de rojo es lo que le da ese brío para ir hacia adelante. Y una respuesta inmediata de parte de la retadora en una pelea estupenda. Y está el 1-2 de parte de Esmeralda Moreno. Mueve la cintura y castiga con el golpe volado de mano derecha. El recto de zurda a la cara y con el jab la mantiene lejos en la conclusión del cuarto round. Un momento que tome completamente la iniciativa de la retadora. Mayor experiencia, ya lo dijo Eduardo Camarena, de la campeona del mundo de blanco con dorado. Con un lleno aquí en Playa del Carmen. Pelea por el campeonato mundial de peso Minimosca. Defendiendo la capitalina Esmeralda, la joya Moreno. Ante Yesenia, la niña Gómez aquí en Playa del Carmen, Quintana Roo. Cuando está todo listo para que inicie este quinto asalto. Cuatro rounds que han pasado de buena técnica, de pelea. Y nos vamos para el quinto, Leonardo Reaño. Gracias, gracias Ricardo Filito López. ¿Cómo quedó tu tarjeta querido Robert? Y ganar Esmeralda Moreno en el anterior episodio. Va ganando la pelea por dos puntos. Todo esto desde las coordenadas exactas. 20 grados, 37 minutos, 39 segundos. Norte, 37 grados, 4 minutos, 52 segundos. Oeste. Y atención, esta que es Yesenia está retrocediendo. Pero va hacia el frente de la roca. Tanto con la izquierda como con la derecha. Y esta niña para nada que se está chicando. Aparece en el auténtico intercambio de golpes. Todo esto desde Playa del Carmen. Vamos a escuchar cómo van hasta el momento las puntuaciones. Esta es la primera puntuación que entregan los segundos de boxeo. El juez A, la puntuación de 37 a 39 a favor de Yesenia Gómez. Juez B, la puntuación de 38 a 38. Y juez C, la puntuación de 36 a 40 a favor de Yesenia Gómez. ¿Cómo va tu tarjeta otra vez, Robert? Yo estoy viendo ganar a la campeona del mundo por dos puntos. Pero los jueces están al revés. Dos puntos de ventaja para Esmeralda 1 y 4. Otro juez. Vámonos. Así es que hay que ponernos de acuerdo. Organícense. Repito, desde la Riviera Maya. Tierra que domina el figura Arturo Romero y Tony Otero. Hombres predilectos de aquí junto con Pepe Gómez. Y ahora, ¿qué sucederá? El hombre que imparte justicia dice, Atención con los cabezazos este que es Guadalupe García. Ricardo Filito López. Sí, la pelea aquí cada vez subiendo más de tono. Conecta bien la retadora. Y hacia el frente, la campeona del mundo sabe que no la puede dejar crecer. Efectivamente, atención, no hay forma. No hay forma. Si ya va perdiendo. Y seguramente ellas lo escucharon. De hecho, cuando empezó Edgar Alejandre con el conteo, no se fueron hacia el frente. Así es que tiene que ir hacia el frente esta que es la joya. Mientras tanto, Yesenia también continúa con esta combatividad. Termina el episodio. Que venga le dejan. Vamos con Dianita Ballinas después. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, Leo Riaño. Gracias también a la gente que nos escribe que es parte de esta transmisión de Guantes Rosas. Como José Ramírez Serrano, que él apoya a la joya Moreno. También a Martín Ortiz, que dice qué buena función. También Martín Zavala, que nos está siguiendo desde Nuevo Laredo. Escríbanos. Hashtags, sábados de Vox, comentarios, fotografías. Continuamos con más. Pues nos vamos a ir para este sexto asalto. Segunda parte de esta pelea pactada a 10. Repito, por el campeonato mundial de peso, Minimosca, avalado por el CMB. Esmeralda Moreno exponiendo el título. El cinturón verde y oro frente a Yesenia, la niña Gómez. En una pelea que la gente está disfrutando. En una pelea limpia. Cuando está a punto de sonar la campana. Vámonos, dice el referee Guadalupe García. Sexto round, Eduardo Camarena. Aquí está el sexto round. La campeona abre ataque con golpes rectos de izquierda. Tratando de mantener lejos a la retadora. Y en el intercambio de golpes, saca la mejor parte. En este momento la campeona la echa para atrás. A Yesenia Gómez y toma un momento de respiro para volver a encontrar la distancia para abrir el ataque con Jack. Pero qué buen derechazo de parte de Yesenia Gómez. La sorprendió a la campeona mundial. Y ahí se genera de nueva cuenta el intercambio de metralla. El jab de izquierda ha sido fundamental para la campeona del mundo, Esmeralda Moreno. Pero de inmediato la respuesta de Yesenia Gómez en cada momento de esta pelea. Un saludo para Pilar Carreté del Instituto Kipling. En la Ciudad de México, en el Estado de México. Juan Manuel Nava en Cuernavaca. Gabi García, que ganó el campeonato nacional de tango. Muchos saludos. Y aquí está la campeona pasando problemas, Roberto. Sí, porque está siendo sorprendida por mejor puntería de Yesenia. Que está boxeando con las circunstancias de a la distancia está conectando mejor. Ahí va la campeona a buscar la distancia que le permita llegar con los golpes rectos al rostro de la retadora Yesenia Gómez. Va para atrás Yesenia, baja la guardia peligrosamente. Amaga la campeona, tiró bien el derechazo, pero falla con la surga. Y ahí aprovecha para conectar de refilón a la mandíbula Ricardo Finito López. No se debe descuidar Yesenia si quiere seguir adelante, conectar con velocidad, tirar golpes. Las peleas se ganan tirando golpes y conectándolos principalmente. Y Esmeralda Moreno demostrando que por eso es la campeona. Gran, gran profusión de golpes. Ahí está con empuje, con determinación, va para adelante la campeona, se acaba el round. Aquí en las esquinas tiene que haber una gran mancuerna entre lo que hace la boxeadora y el entrenador para hacer la estrategia y llevar a cabo esa ejecución efectiva a la hora de disparar los golpes. En una pelea donde los rounds, repito, son de dos minutos de pelea por uno de descanso. Chato, está buena la contienda. Muy buena, extraordinaria pelea. En mi tarjeta sigo manteniendo, viendo ganar a Esmeralda Moreno. Ahora en el round anterior, solo que escuchar las puntuaciones con un refri que da cuatro puntos de ventaja para la retadora, ya no me agradó. Vámonos, séptimo episodio. ¿Cómo llevaste la cuenta, Chato? Esmeralda, ¿no? Ah, bueno, vámonos, Leo Reño. Gracias, gracias Ricardo Finito López, campeón invicto. Así es que en cuanto a la sumatoria, ¿cómo van? 58-56 para mí y para Esmeralda. Ok, tres a favor de la campeona. Mientras tanto, la retadora es la que está recibiendo. Por algo no pasa matemáticas, simplemente dos de diferencia. Y ahora el intercambio de golpes en el epicentro de este campo de batalla. Haciendo de las suyas este que es la niña. ¿Y qué cita tenemos, Robert? Para el próximo 9 de julio, el Campeonato Internacional Super Mosca se le ve en Monterrey. Y el Chiguas en contra de Yogeito B. Vámonos con el Chiguas arriba del norte. Y si no, vean el mapa. Mientras tanto, estamos aquí en la Riviera Maya. El 10% de las personas que viven aquí son extranjeras. Amplio el sector turístico en este que es Playa del Carmen. Y vean también el amplio intercambio de golpes. Yesenia para nada que se está chicando ante la auténtica monarca. Todo esto en la categoría de los Lili Moscas. Y una vez más, ahora, va hacia el frente esta que es la joya. Mientras tanto, la niña retrocede. Quiere ser la primer quintanarroense en conquistar un campeonato mundial absoluto finito. Baja la mano izquierda la campeona del mundo, Esmeralda Moreno. Y por ahí la derecha inmediata. Vaya que ha entrado las veces que la ha tirado, las veces que la conecta. Está Yesenia Gómez porque baja la mano izquierda. Repito, cuando la guardia debe mantenerse siempre arriba. Efectivamente, siempre firme y cerrada con tres candados. Y ahí en el golpe curvo, también castigando esta que es la joya. La mujer de los 30 años de edad. Ante la que debutó como profesional a los 16. La que usted observa en primer plano. Tiene que llegar el que imparte justicia a separarla. Roberto Sosa Calderón. Y ahora conectando golpes pocos, pero golpes sólidos. Yesenia Gómez. Así es, Yesenia se ha llevado este episodio a mi parecer. ¿Y qué dicen ustedes a través de Sábados de Vox? Termina y que venga el EDK. Al rostro de Yesenia, la niña Gómez. Que la vemos rápida, bien plantada, la boca cerrada. Mostrando una gran condición físico-atlética. Que adquirió corriendo en la mañana, entrenando en la tarde. Porque sabía del compromiso de lo que es una pelea de campeonato del mundo. Y tratando de marcar la estrategia con su equipo. Con su equipo en la esquina. En esta forma de tirar los golpes de manera rápida. De no quedarse parada. Conectando así con ese derechazo. En forma de counter. Haciendo bien las cosas, Yesenia Gómez. Y por eso ha ganado este episodio. Muy cerrada las puntuaciones en mi tarjeta. Un punto de diferencia todavía para la campeona del mundo. Nos vamos contigo, Lalo. Vamos, octavo round de la pelea. Ahí están los derechazos de counter de parte de la retadora Yesenia Gómez. Está cediendole la iniciativa a la campeona mundial. Y la recibe con buenos golpes. Ahí va Esmeralda Moreno con el empuje que le permite esa condición física que trae en la pelea. Pero está siendo recibida de manera peligrosa por Yesenia Gómez. Con buenos counters. Ahí está rápida a la hora de pararse y soltar las manos la retadora de Rojo. En una pelea que está resultando muy interesante. Ahí la derecha y la izquierda de Esmeralda Moreno. Castigando a su retadora. Y va al frente para tratar de acrecentar el castigo. En un buen momento de la pelea Ricardo Filito López. La gente apoyando a Yesenia. Pero vaya bravura de la campeona del mundo. Conectando con este upper de derecha hacia el rostro de Yesenia. El grito de la gente aquí al filo de la butaca. Como una fiera la respuesta inmediata de parte de Esmeralda Moreno. Y de inmediato Yesenia Gómez repele el castigo con un jab de izquierda. Y una maquinita de golpes que trata de implementar precisamente al cuerpo de su rival. En un buen momento para ella en esta contienda de título del mundo. El campeonato de peso mínimo está buena izquierda de parte de la retadora. Respuesta inmediata de Esmeralda Moreno, Roberto Sosa Calderón. Sí, cuando las acciones se han cerrado en el terreno corto es Esmeralda la que conecta mejores golpes. Cuando la pelea va a la distancia, Yesenia luce con la amplitud de sus brazos. Se acaba el round en el intercambio de metralla de toma y daca. Al final del episodio en el centro del cuadrilátero, ráfaga de golpes de las dos. Y se escabulle la retadora Yesenia Gómez. El próximo 26 de mayo en la cartelera que protagonizará la doble campeona del mundo, Ivette Roca Zamora frente a Melissa McMurro, contará con un respaldo de lujo. En combate semiestelar verá acción el invicto campeón mundial juvenil Eduardo Roque Hernández. Además de la participación del retador oficial supergallo Julio Pollito Ceja y el clasificado mundial Felipe Gallo Urucuta, y en Guantes Rosas, Lourdes Pequeña Lolo Juárez contra Jackie Calvo se medirán en pelea revancha. Próxima semana desde la Ciudad de México en Sábados de Vox. Técnica desde su guardia derecha, apretando la campeona del mundo, yendo hacia el frente, tratando de no dejarle la iniciativa a Yesenia Gómez, que la vemos con una gran condición física y está rápida de manos, Chato. Sí, todo el mundo grita ahí en la esquina de Yesenia Gómez, sus entrenadores, sus corristas, todo el mundo. Bueno, aquí está el penúltimo episodio de esta pelea. ¡Venga Leo! Gracias Robert, vamos al noveno episodio. Y atención porque Guadalupe García está pidiendo tiempo porque al parecer hay exceso de agua en la esquina de Yesenia La Niña. Sí, efectivamente, tienen que limpiar bien, no se vayan a resbalar, pero se reanudan las acciones. Efectivamente, y La Niña, La Pinta y La Santa María, atención porque le lanza a la derecha, esta que es Yesenia en figura recta, pero la joya ahí con el jab en la parte media y después en la parte alta. Vamos con Edgar Alejandra a ver qué es lo que sucede con las puntuaciones. El juez A da puntuación de 76 a 76, el juez B da puntuación de 75 a 77 a favor de Yesenia Gómez y el juez C da puntuación de 74 a 78 a favor de Yesenia Gómez. ¡Caray! Así es que Yesenia ha ganado para dos y otros los tienen empatados justo como tú, Roberto. Sí, yo lo tengo 76-76, me sigue llamando la atención este juez que da cuatro puntos de ventaja desde que arrancó el combate. Así es, recordar, uno es de la Ciudad de México, otro de Quintana Roo, el otro es de Yucatán. Y ahora pongan atención hacia la parte media, Yesenia, que también se muestra bien, con una derecha educada como si la tuviera en Harvard estudiando, con la derecha cruzada, simplemente boxeando a esta que es Esmeralda la joya, la de 30 años de edad, de 1.63 de estatura. Mientras tanto, Yesenia aprovechando el alcance hasta el momento, que es superior por dos centímetros. Ricardo Finito López. Aprovechando la ventaja en estatura y en alcance, más rápida, pero la campeona va hacia el frente en calidad de retadora. Vemos a Esmeralda Moreno en una pelea donde la moneda está en el aire, muy cerrada. Efectivamente, Esmeralda tiene que ir por todo y meterse a la guardia y ahí empezar a fajarse, castigar con golpes curvos, pero sin descuidar su guardia. Y atención con Yesenia, porque en la parte media del cuerpo castigado termina el episodio que venga la de cal. Pues les llevamos las acciones de un noveno round. Vaya contienda por el campeonato mundial, Mini Mosca. Vemos a Esmeralda Moreno que va hacia adelante, como en calidad de retadora, apretando, pero bajando la mano izquierda peligrosamente por donde se ha colado infinidad de ocasiones. La mano derecha de Yesenia Gómez, esta joven quintanarroense de blanco con rojo, que trae una gran condición física, presionando cuando nos vamos a ir al último round, Chato. Así es, vamos a ver, porque las tarjetas de los jueces tienen adelante a la retadora. Yo la tengo adelante por un punto, vamos al último round, Lalo, venga. El último round, chocan los guantes. Y ahí va la campeona que está perdiendo la pelea, en la opinión de dos jueces, y va a rifarse el todo por el todo para buscar la victoria por la vía del knockout. En un round que va a resultar electrizante, buscando el knockout, arriesgándose la campeona del mundo. La respuesta inmediata de parte de Yesenia se genera este cambio de golpes volcánico. Arriba del cuadrilátero las dos sin dar ni pedir cuartel, buscando el knockout de Esmeralda, y acepta el reto la retadora Yesenia. La niña Gómez no intenta boxear y acepta cambiar de golpes. Operco de derecha, sólido el impacto de parte de la campeona, y el 1-2 le piden que le dé la vuelta a Yesenia, que no se pare a cambiar golpes porque la pueden noquear Ricardo Finito López. Vemos que va hacia adelante con todo, ha salido a noquear la campeona del mundo, a irse con todo hacia el frente, mientras en su esquina hay Pepe Gómez, mandan a Yesenia Gómez como bien apuntas a que le dé vuelta, que dé bola. Ahí está, la pone contra las hogas, intenta contraatacar la retadora, y ahí va la respuesta de parte de la campeona mundial como una fiera, tratando de salvar su campeonato en este cuadrilátero de Playa del Carmen aquí en Quintana Roo. Los mejores golpes ahora son de parte de la campeona Esmeralda La Joya Moreno en este cierre bravo de parte de ella, tratando de aniquilar a su oponente, ya conociendo cómo están las puntuaciones, Roberto. Pues sí, va a tratar de sacar lo mejor de ella en el último episodio, con este buen round, para mí lo está ganando la campeona del mundo, empatarían mis tarjetas, pero no creo que le vaya a dar victoria. Está tratando de abrumar a su oponente, se está acabando la pelea, se para la retadora y le meten un gancho durísimo a la mandíbula, resiste el golpe y se acaba el combate. ¿Quién ganó la pelea? Lo vamos a saber en un instante, y aprovecho para mandarle un saludo al gran cantante italiano, Martino Marangi, en Ixtapas y Guatanejo, que está siguiendo la transmisión aquí de Sábados de Vox. Tu tarjeta, Roberto. Para mí terminó empatada 95 puntos, Lalo, 95-95. ¡Wow! Desempate de la pelea. Un juez le dio empate en el round 9. Sí, así es, pero yo te puedo asegurar, Lalo, que ya la campeona del mundo es Yesenia Gómez. No la van a dejar ganar. Hay un juez que desde que empezó el combate está dando diferencia de cuatro puntos que nunca se estableció en este combate. Para ti, Lalo, mira, estaba 76-76 después de ocho rounds y 75-77, que más o menos hay cierta lógica. Para mí, los dos últimos rounds los ganó la campeona mundial. Yo creo que la pelea debería terminar el empate. Yo también creo que el empate sería lo justo. Ninguna merece perder. Ha sido una gran contienda. La gente ya carga en hombros a Yesenia Gómez, creyendo que será la campeona, pero sí las puntuaciones estuvieron desfasadas. Ya cada vez falta menos. Estamos reviviendo la gloria, reviviendo lo mejor de esta batalla de boxeo femenil entre estas dos bellísimas damas, Yesenia Gómez y Esmeralda Moreno. Lo que sí es que ellas se rifaron como auténticas mujeres luchonas, como mexicanas, castigando con la izquierda y con la derecha ante las adversidades que encontraron en estos diez episodios, Roberto. Sí, es difícil esto en esta plaza porque hemos visto algunos resultados que le dieron empates a la boxeadora Yesenia Gómez en otras peleas cuando la habíamos visto perder. Y ya cuando escucho las puntuaciones de los primeros episodios, me parece que esto vuelve otra vez a ese patrón. Y hablar, así son las cosas. Es cuestión de unos cuantos segundos para saber si hay nueva campeona o para saber si retiene Esmeralda Moreno. Esta mujer que debutó el 20 de abril del 2005 profesionalmente. Saludos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en Sábados de Box. A Pamela Ferreira y a toda la gente del sur de la Ciudad de México. Así es que, Ricardo, para ti también fue un empate. Sí, sí, creo que sí fue un empate. Pero vamos a ver qué dictaminan los jueces. Mucha gente sobre el cuadrilátero esperando el veredicto final de una contienda que pelearon de principio a fin. Buena, buena la actuación. Pocas intervenciones del referee internacional. José Guadalupe García, gran referee internacional. Ya que fue una pelea limpia, fue una pelea seada, una pelea que se disfrutó. Vamos con Edgar Alejandre. Gracias a Ricardo Pinedo López. Amores amigos de Televisa Deportes, damos a usted la lectura de puntuaciones y el resultado final de esta gran pelea de campeonato mundial. El juez Héctor Hernández da puntuación de 95 a 95. El juez Élice González da puntuación de 93 a 97 a favor de Yesenia Gómez. y el juez Jesús Herosa con su puntuación de 95 a 95 decretan un empate mayoritario. La vencedora por empate mayoritario, Esmeralda, la joya, Moreno. Bien. Prevalizó la justicia el empate. Sí. Hay empate, pero gana el boxeo, porque me parece que la campeona hizo lo necesario para no perder. ¡Gracias!